Y yo, pero fue así, fue un espíritu, yo creo que llegó a mí y fue Ester. Y cuando yo salí yo dije, muy buenas noches compañeros y compañeras. Y Alexi se quedó así porque era totalmente, yo venía supuestamente a ser la chusmona. A partir de ahí compañeros y compañeras, a partir de ahí, ya luego después yo me cuento con el señor y a otro día. ¿Pero de qué parte de Cuba es usted Magdalena? Yo soy de un puro escenso bollo manso. Cuando yo le dije a Alexi Valdés, bollo manso, aquello fue muy simpático. Ay Judith, tú estás loca, porque Dios no. Bueno, nos cagamos de la risa y bueno, quedó, quedó. Entonces Magdalena me ha dado de verdad, me ha abierto muchas puertas. Creo que la gente ha podido ver, a pesar de que me han encaseado en la comedia, como digo yo, porque no se me ha dado la oportunidad por otro lado. La gente ha podido ver que hay una actriz dramática también detrás, porque Magdalena es una mezcla de drama con comedia, una traje de comedia real. Y yo creo... Ha habido momentos en que Magdalena a mí me ha hecho un nudo en la verganta. Y después me he tenido que echar a reír, porque las cosas son además intencional o sin querer, ha sido lo real maravilloso. Toda esa cosa que raya en lo absurdo de los personajes, pero que a veces nosotros hemos... Incluso aquí, Rachel, cuántas veces hemos visto cosas que ocurren aquí en la clínica y que uno dice, si yo las represento, me dicen, eso no es... Lo que yo siento con Magdalena es que no es un personaje. Es que es un ser humano. Y nos estás haciendo la historia, no viene de la nada. Y cuando las cosas no vienen de la nada, pasa eso. Que no se encasillan, que no son solamente humoristas. Y que no son vacías. Exacto, Magdalena es un ser humano. Y tú lo acomodas al entorno que te convenga en su momento. Y yo creo que eso es lo maravilloso que nos hace comer a nosotros. O sea, tener un ser humano y poder decir, bueno, voy a esta noche a la cueva del pirata o a cualquier sitio y Magdalena va a ir por aquí. Voy a tal lugar y Magdalena va a ir por aquí. Y la puedes poner donde tú quieras. Y saca tu esencia. Me imagino que te sientes súper bien haciéndolo. Sí, me diviero. Te hace decir lo que tú no puedes, ¿verdad? Sí. Cuando yo me caracterizo de Magdalena, yo soy Magdalena. La gente me dice, ah, conozco a tu familia en ciego. Yo no te estoy escuchando. Yo soy de Magdalena. Entonces yo creo que ahí también cuido mucho ese personaje. Lo respeto muchísimo. Porque es un personaje que la gente lo ve y pasa eso. Hay gente que piensa que no hay una actriz detrás. La gente piensa que es un ser humano. ¿Me entiendes? Yo he tenido… No, yo he tenido… Yo en este momento me estoy presentando en Hoy como ayer, todos los fines de semana. Fabio me ha dado… O el sábado, o el viernes está Magdalena. Más que cubanos, he tenido ecuatorianos, he tenido gente de Brasil, han estado uruguayos, hondureños, colombianos, venezolanos y yo digo… ¿Cuál es la reacción de ese público? Porque también Magdalena es un personaje que eso también es lindo, que es muy cubano. Es muy cubano y a veces no has sentido que no se entiende mucho ese humor o de alguna manera tú vas metiendo a la gente en tu humor. Sí, yo trato de mezclar. Yo pienso que para Magdalena los extranjeros son súper importantes. Ella se crió en un país donde el extranjero era lo más importante. Entonces ella le da un valor tremendo al ecuatoriano, al hondureño, al nicaragüense y hasta al haitiano. Ella sí lo dice, muchachos en Cuba, tú ponías a un haitiano y como los cubanos lo querían. Y es verdad. Entonces ahí ella tiene… Es muy rico, es la realidad, es la realidad. Y yo creo que ha llegado gente que nunca ha visto a Magdalena, se ha quedado como me pasó los otros días. De verdad que fue una experiencia tremenda tener una señora toda con perlas y peinadas así toda, de peluquería linda, una señora hermosa. Sentó en primera fila. Ella mirándome era de Ecuador. Ella nunca, casi nunca sonrió. Ella estaba… ¿Quién es esta mujer? Esta gorda con las tetas llenas de pelo, que se cree que es graciosa. Eso es lo que yo sentía. Sin embargo, terminó el espectáculo y para un humorista es muy difícil tener una persona con esa posición, cuando tú estás queriendo que tu mundo se ría. Sin embargo, le di un valor a ella. Le dije que sin duda me encantaría vestirme como ella, ser tan fina como ella, que definitivamente ella tenía que ser la presidenta de Ecuador. Que yo pedí un aplauso para la presidenta de Ecuador y ella reventó en risa, no pudo aguantar más. Y cuando yo termino mi stand-up, ella fue al camerino a dar las gracias por que me respetaba mucho, que le encantó lo que hice. Y yo le decía, no te puedo creer. Me has hecho sudar toda la noche, no te soporté. Y la tipa al final termina feliz, ¿entiendes? Sí pasa. Y nada, yo digo, realmente Magdalena es un ser humano. Magdalena, su apellido es Pérez de Corcho, porque ese es mi apellido, ese es el apellido de mi familia. Porque cuando hablo de mi abuela, era mi abuela. Cuando hablo de mi abuelo, era mi abuelo. Claro, tú estás trayendo… Exacto. Cuando yo digo, Magdalena, su abuelo se ahorcó, mi abuelo no se ahorcó, pero al decir nada más el nombre de Celestino, que era mi abuelo paterno, para mí me trae muchas imágenes. Muchas imágenes. Entonces, muchas imágenes. Muchas imágenes. Entonces, esas cosas son mis emociones. Claro, claro, claro. Ahí es donde saco yo toda esa fuente de emociones para yo poder trabajar el personaje. Y tienes imágenes y la estás viendo. Y yo, cuando te veo actuar, digo, ella está viendo las imágenes y eso es importante. Sí. Y tú logras verlas. Entonces, eso es lo bueno. Exacto. Un día tratamos de traer una prima de Magdalena. Un día a Alexis se le ocurrió, vamos a traer la ñi, la prima ñica. Fue fatal. La gente no le interesa porque Magdalena cuando lo narra, ya la gente la vio. Ya empieza… A la prima, al abuelo, no sé qué. No. Si tú le pones el personaje, ya rompiste la imagen porque tú no sabes cómo ella se la imagina. Todos podemos imaginarnos. Claro. Entonces, Magdalena se quedó en eso, en la imaginación. Estoy feliz. Estoy feliz. Y yo tengo 45 años y no se lo niego a nadie. Y el día que yo cumplí mis 45 años, yo dije, yo creo que se celebraron mejor que cualquier cumpleaños. Porque ese día, yo dije, a partir de hoy, nada ni nadie me va a dar la felicidad. A partir de hoy, yo quiero ser feliz yo. El que llegue a mi lado va a ser mi complemento. ¿Me entiendes? La felicidad la tiene que buscar uno. Mi pareja es mi complemento. Yo te digo, te puedes morir, me puedes dejar. Yo voy a seguir siendo feliz. Tú te lo perdiste. ¿Me entiendes? Pero si te digo, cuando vi la vida de esa manera, porque antes yo pensaba que tú me hacias feliz a mí. No. Yo cambié la perspectiva completamente. Y ahora eres completamente feliz. Esa es la madurez. Estoy muy contenta, estoy tranquila, estoy bien. Trabajo, tengo a mis hijos con salud, tengo una pareja increíble. Tengo grandes amigos, sí tengo muy buenos amigos. Tengo un público maravilloso, que le encanta mi trabajo y que de verdad... Ahora cuéntame, otra cosa. Que no tiene nada que ver con nada. ¿Qué tú crees de la cirugía cosmética? Porque, óyeme... Es que no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con tener una relación con un hombre más joven que tú, que le llevas 13 años. Tiene que ver... Algo que tú le llevas... Le llevo 13 años, claro. 13 años. Ay... Pero él es más viejo que yo, eh. Ay, pero eso... Ella pensaba que era el verdadero ver si iba a tener que 84 años. No, ese amor es verdadero. Oye, Rachel... Oye... El padre de mi hijo Matthew era mayor, era menor que yo también. Yo no busco a nadie por edad. Bueno, pero han sido mis dos relaciones en el sentido que... Y yo nunca en la vida he dicho, no, yo los quiero... No, si tú tienes 45, no, mentira. He tenido que me han llevado 20 a mí, ¿me entiendes? Y... Pero sí voy a confesar, voy a decir como dice Zulema Cruz, mi amiga, es mejor dar compota que Charbenguey. Así mismo es. No, y entonces no, pero la cirugía plástica, te digo algo. Creo que es válida. Qué bueno que existe, porque es verdad y yo lo experimenté. Yo hace 5 años me hice un tummy top y yo pesaba muchísimo, me ayudó muchísimo a bajar de peso y estoy contentísima. Y ahora ya siento que la comodidad y la felicidad me ha dado unas libras de más y yo digo, bueno, quién sabe, por eso me monté en esta guagua, porque ojalá que se me dé la oportunidad de hacerme cosita, quiero sentarme a hablar con ustedes, a ver cómo están las cosas, con qué es lo que me puedo hacer, pero casi no me quiero hacer nada, casi no me quiero hacer nada. Me quiero hacer los párpados, me quiero hacer el estómago, me quiero reducir los senos, me quiero hacer los muslos, las varices, así que... Volvería, volvería. Pero un paquetito, pero un paquetito. Claro, un paquetito, un paquetito. Y este es el lugar. Y este es el lugar. Te digo algo Susana, se lo comentaba Armando, que de hecho ayer me senté a conversar con él y yo le decía a Armando, Armando, elegiste a la persona ideal para que fuera la imagen de tu campaña. Te digo, Susana, la gente cree mucho en ti y yo creo que él creyó mucho en ti y es muy bueno que frente a tu negocio hay una cara con tanta credibilidad. Yo creo que él acertó muchísimo en que fueras tú. Ese tiki tiki tuyo, cántalo para que se te pegue, cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36